Aprende para vivir en un mundo mejor A construir el futuro de Seol A construir un México mejor Programa 1. El mundo antiguo y la edad media ¿Saben qué relación existe entre la invención de la escritura y la historia? Durante la edad antigua, las primeras civilizaciones agrícolas fueron Mesopotamia, Egipto, India y China Estas culturas se desarrollaron en las cuencas de extensos ríos, lo que favoreció a las actividades agrícolas Con el desarrollo agrícola, la organización social cambió, surgieron nuevos oficios, se hizo necesario el trabajo colectivo Floreció el comercio y surgieron nuevas formas de organización política Las concentraciones de población fueron mayores y así nacieron las primeras ciudades Estas primeras civilizaciones fueron las que inventaron la escritura Y con esta nació la historia como disciplina encargada de conocer los hechos de hombres y mujeres del pasado Conozcamos un poco más sobre las civilizaciones agrícolas Mesopotamia, que significa tierra entre ríos, se estableció en las riberas del Tigris y el Éufrates La sociedad de esta civilización agrícola estaba encabezada por un jefe de gobierno que también era la máxima autoridad religiosa Sus principales aportaciones fueron la invención de la escritura cuneiforme Las primeras leyes de la humanidad conocidas bajo el nombre del código de Hammurabi Y como en todas las civilizaciones agrícolas, el perfeccionamiento de las técnicas metalúrgicas A la orilla del río Nilo se establecieron los egipcios Sus actividades principales fueron el cultivo y el comercio A los gobernantes del Antiguo Egipto se les llamó faraones Entre las aportaciones principales de los egipcios se encuentran La invención del sistema de poleas y la utilización de instrumentos como la escuadra y la plomada Las cuales permitieron la construcción de las pirámides monumentales Los egipcios también desarrollaron un sistema de escritura conocida como jeroglífica En las costas del Océano Índico, cerca del río Indo Se fundaron las primeras ciudades de la civilización hindú Y con el tiempo, otros pueblos ocuparon este inmenso territorio Sus actividades principales fueron la agricultura y el comercio En esta región se formaron dinastías que encabezaron los gobiernos Sus aportaciones principales fueron el cultivo del algodón y el tejido de telas En el este de Asia, la unificación del territorio chino Se dio hacia el año 1700 a.C. Bajo el reinado de la dinastía Shang En China, las primeras aldeas y ciudades agrícolas Surgieron en las riberas de los ríos Yangtzequian y Huanghou También llamado amarillo El cauce de estos ríos favoreció la agricultura y la ganadería Al emperador de China se le consideraba un enviado de Dios Que tenía el poder para gobernar Sus principales aportaciones fueron La seda, la porcelana y el desarrollo de la metalurgia Otras importantes civilizaciones del mundo antiguo Fueron las culturas mediterráneas Conformadas por Fenicia, Grecia y Roma Una de sus principales aportaciones fue la invención del alfabeto El alfabeto fenicio fue adoptado por griegos y etruscos Y de él deriva el que usamos actualmente En estas civilizaciones florecieron las artes Como la arquitectura, la escultura y el teatro entre otras Asimismo se desarrollaron el pensamiento filosófico Y las matemáticas, la física y la medicina Veamos la siguiente cápsula sobre estas culturas Fenicia se ubicaba en lo que actualmente es Siria y Líbano Su situación geográfica le permitió desarrollar un comercio activo Vía terrestre y marítima A los fenicios se les consideró como los mejores comerciantes Y marineros de la edad antigua Su contribución más importante fue el alfabeto Los dominios de Grecia se extendían hasta las costas de Asia Menor y del sur de Italia Su etapa de mayor esplendor fue la helénica En este periodo gobernó el rey Alejandro Magno Entre las aportaciones que nos legó Grecia Se encuentran las artes, las ciencias, la literatura, la filosofía, la historia y el deporte Los romanos dominaron la península itálica y extendieron su imperio hasta Persia e Inglaterra Roma, la capital del futuro imperio, fue fundada hacia el año 700 antes de Cristo La antigua Roma tuvo tres tipos de gobierno El primero fue la monarquía que duró del 753 al 510 antes de Cristo Le siguió el periodo de la república que duró del año 510 al 31 antes de Cristo Donde el poder lo ejercía el Senado César Augusto dio inicio a la época del imperio Durante la cual Roma dominó todo el Mediterráneo El imperio duró del año 31 antes de Cristo al 476 después de Cristo Las principales aportaciones de los romanos fueron El latín, madre de las lenguas romances como el español y el derecho Que hasta la actualidad es la base de muchas legislaciones en todo el mundo Además fueron grandes arquitectos, ingenieros, pintores y escultores Edad media es el término utilizado para referirse a un periodo de la historia europea Que transcurrió desde la desintegración del imperio romano de occidente En el año 476 después de Cristo Hasta la caída de Constantinopla en 1453 Suele dividirse en dos etapas La alta edad media y la baja edad media Veamos la siguiente cápsula sobre los hechos y procesos históricos Que sucedieron en este periodo La edad media comenzó con la caída del imperio romano de occidente En manos de los bárbaros Como se les llamaba a los invasores que provenían del norte de Europa De este modo en Europa Occidental Se establecieron los pueblos Germano, Franco y Godo Quienes fundaron diversos reinos y feudos Durante la alta edad media Las tierras de cultivo eran muy importantes para la sobrevivencia de los europeos Pues el comercio era muy escaso La construcción de castillos y ciudades amuralladas Tenía el objetivo de defender estas tierras Tarea que estaba a cargo de los señores feudales Por esta razón La riqueza y el poder se medían de acuerdo con las extensiones de tierra que se poseían Así surgieron los feudos La población de los feudos en su mayoría Estaba compuesta por campesinos Que rendían cuentas al señor feudal A esta forma de relación se le denominó servidumbre Y a los campesinos se les llamó siervos En la edad media El papel de la iglesia católica fue muy importante Los cristianos de Europa Reconocieron al papa como jefe de la iglesia Quien residía en Roma La población creció El comercio se intensificó Y como consecuencia Muchas ciudades adquirieron importancia Como centros económicos y de gobierno Así surgió la burguesía Término que se usó para nombrar el conjunto de comerciantes Que acumulaban riquezas provenientes de sus negocios Fue en esa época cuando tuvieron lugar las cruzadas Estas se iniciaron cuando los turcos De religión musulmana Conquistaron Jerusalén Y los reyes europeos Junto con la iglesia cristiana Realizaron expediciones para reconquistarla Pues se trataba de una ciudad sagrada para ellos No obstante La presencia musulmana continuó Y en el año 1453 Los turcos se apoderaron de Constantinopla Con lo que el debilitado imperio de Bizancio Reino cristiano del Medio Oriente Llegó a su fin Este acontecimiento marcó el fin de la edad media Durante el programa Conocimos algunas de las civilizaciones agrícolas Más importantes del mundo antiguo Y algunas características de la edad media Comenten en grupo Desde su punto de vista ¿Cuál es la principal diferencia Entre la edad antigua y la edad media? ¡Gracias! 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 Gracias.